Él es Waffle y con sus locuras se ha convertido en el mimado en la familia de Cristina Puentes. Es el compañero de aventuras de su viejo Franco. Llegan juntos, tiene su propia camita dentro de la casa, tiene su propio cuarto también. Jugamos con él todo el tiempo, estamos como súper pendientes de su salud, tiene la piel sensible, entonces también tiene sus cuidados, le adoramos. Por ello el Consejo de Protección de Derechos lleva adelante la campaña para las orejas, que busca que se trabaje en el respeto y la protección a los animales. Justo la campaña está en cinco ejes, que son adoptar, cuidar, esterilizar, no abandonar y cuidarlos de cualquier maltrato. En esta campaña se trabajará en los ejes de protección, con el objetivo de reducir el número de perros abandonados. Hay un censo que realizó la Universidad San Francisco de Quito, en el que se vio que hay un perro cada 22 personas abandonadas en las calles. En la mayoría de los casos los animales son dejados a un lado cuando son adultos, porque muchas veces los regalan cuando son cachorros como objetos, y por ello quien los recibe cuando los ve crecer los abandona. Las fundaciones que dan en adopción perritos buscan una familia ideal para esa persona, es decir, yo tengo que adoptar un perrito que se adapte a mis necesidades. Si yo tengo mucha energía, a mí me gusta salir a correr, a mí me gusta salir a trotar, tener un perrito que sea también acorde a mis necesidades. Con este proyecto para las orejas se realizarán foros y charlas, con el objetivo de concientizar el respeto hacia los animales. Por ello consideran que si bien hacen falta leyes, lo importante es crear conciencia. Marielena Vaca, Medios Públicos.